Estamos contentos, claro que sí. Hemos ganado en un campo complejo, difícil, histórico, con un buen equipo que se jugaba también sus opciones de entrar en Europa. Hemos conseguido cerrar matemáticamente nuestra clasificación para la Europa League, que era el primer objetivo, y ahora lógicamente vamos a por el gordo, y estamos satisfechos. Y luego, la manera porque el equipo creo que ha hecho un buen partido, desde el inicio hemos entrado muy bien al partido, lo que ocurre es que en el fútbol tiene estas cosas, hemos entrado muy bien, la primera vez que nos han llegado en un rebote, nos han metido un gol, ha sido un golpe anímico fuerte, quizá no nos hemos recuperado hasta el descanso, pero después del descanso el equipo ha salido con mucha personalidad, con mucha ambición, y buscando la portería contraria permanentemente, hemos tenido ocasiones muy claras, no hemos marcado, y en vez de bajar los brazos el equipo ha insistido, ha seguido, y ha marcado un golazo Eber, y luego Munir, y yo creo que hemos sido justos, merecedores de los tres puntos. Gracias.